Roberto Cobo nació en la Ciudad de México el 20 de febrero de 1930. Fue hijo de una pareja de actores que formaban parte de una compañía itinerante de teatro. Cuando era niño, su padre, Luis García, falleció. Su madre, Ernestina Romero, contrajo matrimonio con Alejandro Cobo, de quien Roberto adoptó el apellido. Incursionó tempranamente en el mundo de la actuación. Su debut ocurrió a la edad de ocho años, en una de las numerosas carpas, teatros itinerantes, que existieron en México hasta la década de 1950. Posteriormente debió abandonar sus estudios, para incorporarse en compañías como la del Teatro Iris, de la vedette mexicana Esperanza Iris. En el cine, su primera participación ocurrió en 1945, donde formó parte del elenco de los Siete Niños de Ecija. Cinco años más tarde, fue bautizado con el sobrenombre de Calambres, debido a los exagerados movimientos que realizaba como bailarín en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. En 1950 interpretó a El Jaibo, uno de los personajes de la cinta Los Olvidados, de Luis Buñuel. Gracias a esa interpretación, Cobo obtuvo el primer Ariel al Mejor Actor Juvenil. Participó en numerosas películas y obras de teatro hasta su fallecimiento. Junto con Los Olvidados, Cobo volvería a colaborar con Buñuel un año más tarde en su vida al cielo, compartiendo créditos con Lilia Prado. Algunas de sus actuaciones más memorables ocurrieron en El Lugar Sin Límites y Dulces Compañías, que le valieron sendas nominaciones al Ariel para El Mejor Actor. Roberto Cobo es considerado uno de los mejores actores del cine nacional, debido en parte a que fue el primero en realizar papeles de homosexual. Roberto Cobo falleció a los 72 años de edad, el 2 de agosto de 2002, víctima de un ataque cardíaco y un derrame en el esófago.